Chile Esta canción y yo ahí digo Estamos en ensayos del nuevo show Nuevos arreglos y nuevas cositas Y esto dice más o menos así Y tú seguías ahí Y dice Sin él Se acababa el camino Y ahora no sé a dónde ir Y ahora siento que la tristeza se acerque Y empieza a seguir su decisión Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida Y no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero sé por mí No dejé partir Quiero esta mente Como no sé a mí Y con el amor Quiero esta vida y lo sé Que hace Y con el amor Y se enojaba para mi ser Lo que me partí Hoy no sé vivir Viviré Sé que mi vida no era tan mía Esa primera vez Y mi orgullo se envía a salir Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quiso apagar y que nunca volví Quiero esta vida y no sé qué hacer Sin el volamoro es que Sé que lo amo pero te vuelvo Lo que me partí Hoy no sé vivir Viviré 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 Eso Ahora sí las creo Así, así las somos Ya están en vivo Aquí estábamos con esta hermosura Estamos ensayando porque estamos preparando sorpresas Exactamente Así que estén pendientes porque este show va a estar Genial Excelente Y muchísimas gracias por la confianza No, pero gracias a ti Y para todos los que tienen Para que oigan Esto que dicen Primicia Para todos ustedes Y dicha chiquita 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 Yo no voy Asesino Y estás bechito Quiero que comprendas que quites esa vida Solo ella, su adeguera, su amor bajas por ti Pero no estaba triste de escuchar como se escucha Quiero que te borres en ti Quieres que te vayas Tienes una herida cuando me digas Tienes una herida cuando me digas Tienes una herida cuando me digas Decir que soy dormida Y son solo la luz que giras Me pierdes corazón Amor de tres Tienes una herida en mi amor Yo no salí jamás con ella Nena ni yo Esta noche perdonamos Amor de tres Tienes una herida en mi corazón Tienes una herida en mi amor Tienes una herida en mi amor Tienes una herida en mi amor ¡Vamos! Tienes una herida en mi amor Tienes una herida cuando me digas Medio la cabeza comenzando a alegrir Yo no soy tu madre yo no quise enamorarla No siento que me dejó Tanme de ti Cuando te digas Tu mar se vas pegando Que me largas Que ella no tiene la cuerda Que yo no soy la misma Si pensaste en salir con dos mujeres Que se llenen en mis placeres Seguir justo a tu corazón Vamos, retré Yo no salí jamás con ella No estaré yo No estaré yo me gozando Vamos, retré Vamos, retré Vamos, retré Vamos, retré Vamos, retré ¡Ven de aquí! ¡Sólo a mi amor! ¡Ven de aquí! Mílar y yo Esta noche perdonamos ¡Vamos, retré ¡Ven de aquí! ¡Sólo a mi amor! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! Siempre la luz ¡Eso! Ahí no vas, pa'l gasto ¡Qué bien! Se ve muy padre ¡Ay, está padrísimo! ¡Padrísimo!